Música Bienvenidos sean todos y todas a este su programa Ojalá. Tenemos la grata presencia de nuestro amigo Marius de León, quien es el director del CIRD, el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana. Bienvenido Marius, esta es tu casa como tú sabes. Sí, gracias, gracias por la invitación. De verdad que para mí es un gran honor siempre compartir con ustedes y toda su teleaudiencia. Creo que es importante que tengamos la oportunidad de dar las dos informaciones de cómo vamos en el gobierno para beneficio de nuestra población. Gracias por la invitación. En este programa especial Balance 2019 hemos querido invitarte, porque además estamos en el año de la competitividad y la innovación. De primer plano, ¿qué hemos avanzado? Ya finalizando el año, ¿en qué materia avanzamos? ¿Avanzamos mucho, avanzamos poco? ¿Cumplimos la meta con relación a la competitividad y la innovación a propósito de que dirige el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana? ¿Tiene mucho que ver con la competitividad? Sí, de hecho, es una secuencia de una visión estratégica del presidente Danilo Medina, esa coherencia institucional que digo que siempre tienen en sus acciones. El año 2018, año de fomento a las exportaciones, y el 2019, año de la competitividad y la innovación para las exportaciones. O sea que se ha hecho bastante, como ustedes saben, el pueblo dominicano está consciente de todo el esfuerzo que hemos hecho en esa sinergia público-privada que va desde el marco del Consejo Nacional de Competitividad. Ahí, donde más que palabras son acciones, establecidas claramente las estrategias, las iniciativas para fomentar todos los ejes productivos nacionales hacia las exportaciones. Creo que es justo decir que de ese gran escenario, donde, como decía, de un lado se sienta el sector público y del otro lado el sector privado, y quien preside es el señor presidente, se han emitido o han surgido más de 109 iniciativas en procura de fortalecer todo lo que es el eje productivo nacional y las iniciativas gubernamentales, las políticas públicas que vayan en función del fortalecimiento de las exportaciones. Creo que hemos avanzado muchísimo, algo sin precedente, cada uno de los diferentes ministerios en las mesas que se establecieron ahí, tales como la minería, zona franca, agroindustria, industria, turismo, cinco mesas que estuvieron trabajando durante un periodo bastante largo para que el sector privado expusiera cuáles son las oportunidades que teníamos como país y el sector público buscando conjuntamente con ello cuáles son las soluciones a eso. Y de ahí surgen esas 109 iniciativas. Eso ha sido, tengo que decirlo, si nosotros nos vamos a resultados claros y evidentes, cerrando ahora en noviembre 2019, nuestras exportaciones se colocan por encima de los 10.400 millones de dólares. noviembre, nosotros sobrepasamos lo que son los mil millones de dólares en exportaciones, con un crecimiento de un 8,2% con respecto a noviembre del año pasado. Entonces, los resultados están ahí. Creo que una de las cosas más importantes que nosotros podemos establecer de los resultados de todo esto, ese esfuerzo, es que sin lugar a dudas hay una vocación exportadora. Ya los productores nacionales piensan en sembrar para exportar, los agroindustriales piensan de procesar para exportar, y los industriales transformar para exportar. O sea que ya hay una conciencia clara entre nuestros productores de bienes y servicios hacia las exportaciones. Y desde el sector, desde el CIRD, tenemos claro tres fases importantes, que es la capacitación a los exportadores, la orientación y el acompañamiento. Eso va muy de la mano, y es parte de los resultados de todo este esfuerzo que viene desde 2018 a la fecha, que está establecido en los ejes del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones. Uno de ellos es la diversificación de nuestra canasta exportadora, la diversificación de los mercados, Esa potencialización que nosotros tenemos que darle a las MIPIMES especialmente para la internacionalización de ellas, hemos estado trabajando tanto en el encadenamiento como en encadenamiento para que vayan... ¿Qué sería el encadenamiento, Marius? Simple, el encadenamiento productivo, y es una de las iniciativas más importantes para que nuestras MIPIMES y nuestros emprendedores puedan avanzar. No es más que identificar aquellos productos que las grandes empresas importan y que nuestras MIPIMES, nuestros emprendedores, nuestras mujeres, pueden producir con calidad en el mercado nacional y le puedan vender a esas grandes empresas que exportan. O sea, estamos, en poca palabra, reduciendo las importaciones con producciones nacionales de nuestras MIPIMES. Y hay que decirlo ahí, el trabajo, reconocer el trabajo árduo que ha hecho el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES a través de los centros MIPIMES. Y nosotros, como CIRD, en un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, tenemos el centro MIPIMES para las exportaciones. Tengo que decir que en este año nosotros hemos acompañado a más de 19.000 MIPIMES para su primera exportación. 19.000 MIPIMES que por primera vez están exportando. Están exportando. Entonces, y seguimos trabajando en ello. Más de 45.000 MIPIMES ya con todo el proceso de la ruta exportadora cumplido, y ahora vamos hacia la certificación de esas MIPIMES en función de los requerimientos de los mercados internacionales. O sea que tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas que están ahí. Uno de los aspectos más importantes, yo creo, en términos de los resultados de este año, ha sido el crecimiento de las exportaciones, de las agroexportaciones. Nosotros, sí. En un contexto que se supone es adverso en el plano internacional, ¿cómo ha sido posible ese crecimiento? El esfuerzo, el esfuerzo que hemos hecho desde el gobierno y la conciencia y determinación de los ejes productivos nacionales. Aquí hay una conciencia. Cuando nosotros nos reunimos con la Asociación de Industriales, cuando nos reunimos con el CONED, cuando nos reunimos con ADOZONAS, cuando nos reunimos con ADOESPO, sabemos que esas entidades están enfocadas en garantizar que sus empresas, sus miembros, los miembros que la conforman, estén dando los pasos de lugar en un acompañamiento con el CIRD, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME, y el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, para colocar esos productos en los mercados internacionales. El esfuerzo que estamos haciendo a través de la inteligencia comercial, donde estamos identificando quién compra qué y dónde, y eso lo traemos al país, para que esos grandes compradores vean la calidad del producto de nuestros productores, valga la redundancia, y puedan hacer, cerrar el negocio en función de las incorporaciones. Ese es el resultado, y hay que señalar muy claramente lo que tú dices. En un entorno mundial de altos niveles de dificultad, tanto en recesión de las grandes, de las principales economías, como una competencia comercial de los principales países, nosotros aún seguimos creciendo. En las exportaciones seguimos creciendo como perfil país, seguimos creciendo en la atracción de inversión extranjera. Pero no quiero dejar de señalar lo que estaba diciendo antes sobre la agroexportación. En este 2019, nosotros pasamos la barrera de los 2 mil millones de dólares en exportación de tipo agro, algo sin precedente también, fruto de la visita sorpresa del presidente Danilo Medina y del trabajo encomiable que ha venido haciendo el Ministerio de Agricultura en la cabeza del ministro Osmar Benítez. Y estamos en eso. Creo que hemos dado un paso importante también en términos de los protocolos para la inspección de los productos, los furgones hacia el mercado norteamericano. Tenemos aquí que agradecer a la embajada norteamericana que nos ha estado dando su apoyo, al Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos y a todo el equipo técnico del Ministerio de Agricultura y de la Junta Agroempresarial Dominicana. Ya es otro paso importante que nos vamos dando. Un paso importante en términos de resultados es lo que hicimos y venimos haciendo con la exportación de la carne hacia el mercado de los Estados Unidos, que abriendo ese mercado ya sería para el mercado del mundo. Ahí también el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud Pública, han hecho un trabajo extraordinario para que nosotros podamos ir cumpliendo esos protocolos y hemos ido ya culminando esos procesos. Un paso también importante que va a potencializar nuestras exportaciones, hablaba del mercado norteamericano, ahora me voy al mercado chino. Nosotros estamos ya terminando el protocolo para la exportación al mercado chino de nuestros aguacates y con ello estamos también requiriendo que comenzamos los protocolos, a ver ya los protocolos para lo que es la piña, el mango y otros productos agrícolas. Es decir, que fruto del trabajo en este año de la competitividad y la innovación, fruto de ese trabajo nosotros podemos decir que el 2020 será un año esperanzador para la República Dominicana en términos de las exportaciones. Y no simplemente esperanza por decirlo, sino porque hay hechos concretos, acciones que están ahí que no permitirán a nosotros seguir creciendo satisfactoriamente en términos de nuestras exportaciones en bienes y servicios. Creo que vamos dando pasos claros, hay una sinergia bastante importante interinstitucional, por ejemplo, el CIRD conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos una mesa que más que una mesa es un observatorio técnico donde identificamos también los mercados, que nos ponemos en conocimiento a nuestros representantes comerciales en los diferentes países para que identifiquen quién está comprando qué y también para que vendan el país y vendan nuestros productos. Otro paso bastante importante que hemos dado en el transcurso de este 2019 es la participación de la República Dominicana en las diferentes ferias donde es real y efectivamente podemos colocar productos. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos establecido una normativa donde identificamos a nuestros exportadores. Hacemos un cheslí, identificamos que realmente reúnen las condiciones para presentarse en una feria internacional y nosotros montamos todo, todo lo necesario en términos logísticos para que esas empresas vayan a esos mercados. Identificamos a los compradores y hacemos la ronda de negocios. Eso es lo que estamos haciendo y por eso, eso es en resumen el fruto o las acciones que dan como fruto el crecimiento de las exportaciones en el 2019. Una de las funciones de forma indefectible del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana es la promoción, la promoción del país y la promoción de los productos de nuestro país y lo vemos precisamente participando en ferias internacionales, lo vemos en las ferias de Europa, en las ferias de Asia ya, de China en específico y a propósito de que usted menciona estas ferias, ¿qué resultado ha tenido para estos productores, el resultado de estas rondas de negocios? En términos de exportación, de vinculación con otras empresas, con otros mercados internacionales. Mira, yo tengo dos ejemplos que pueden ser íconos en función de esa inquietud que tú expresas. Nosotros, a partir de la inauguración del presidente de la planta de procesamiento de mango, ahí en Baní, nosotros invitamos conjuntamente con el clúster de mango y el Ministerio de Agricultura, invitamos a los productores de mango de Baní a una feria exclusivamente de mango en la Florida y de ahí salieron compromisos de negocio entre exportadores y compradores por más de 200 millones de dólares. Cuando vemos lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, en China, las exportaciones de la República Dominicana han crecido en el 2019, más de 300.14% de nuestras exportaciones, llevándola de 65 millones de dólares a casi 300 millones de dólares. Eso es lo que estamos viviendo. Y con todo este tema de la participación de nuestros productores en las ferias, nosotros creemos ciertamente que es la forma más eficiente de promover nuestra canasta exportadora. Tengo que decir que este año tuvimos dos grandes ferias nacionales, son internacionales, pero montadas aquí en la República Dominicana. Primero, el Hub Santo Domingo 2019, donde trajimos casi 80 compradores internacionales y participaron 56, 59 productores nacionales y agroalimentaria 2019. Más de 180 compradores internacionales trajimos, el CIRD trajo a la República Dominicana para hacer negocio con nuestros productores. Y la verdad es que cuando tuve el accional de todas esas rondas de negocio, más de 1.600 reuniones de negocio entre compradores y vendedores, lo que está pasando es que hay una revolución en términos de las exportaciones y de la conciencia que tienen nuestros productores. Por eso reitero que uno de los grandes logros 2018-2019 es esa cultura exportadora que ha venido ya arraigándose en nuestros ejes productivos. Hablando de arraigarse, el CIRD tiene su origen en el 2003, sustituyendo un esquema donde por un lado estaba el centro de exportación y por el otro lado estaba la oficina para la promoción de inversiones. El CIRD viene y fusiona con ambas funciones y busca mayor eficiencia. Pero lo cierto es que a partir del 2012 se hace un decreto buscando crear la marca país. Entonces, pasando un balance este año, hemos visto una participación muy activa de la República Dominicana, pero queríamos saber qué se ha avanzado y cuál ha sido ese proceso que se le ha dado desde el 2012 de crear la marca país. Mira, tú has hablado de dos ejes o mandatos fundamentales del CIRD. El CIRD tiene tres ejes, tres mandatos. Exportación, fomento de las exportaciones, atracción de inversión extranjera y ahora marca país. Entonces, vamos primero a hablarte de lo que es la inversión extranjera directa. La República Dominicana, en los últimos, y nada más me voy a decir concribir a los últimos seis años, el promedio de la atracción de inversión extranjera directa oscila entre los 2.500 millones de dólares. Este año, 2019, nosotros vamos a sobrepasar el promedio de esos últimos seis años con una proyección de 2.622 millones de dólares al cierre de diciembre. Eso por datos del Banco Central. ¿Tienes los datos de cómo era antes de esos seis años el promedio? El promedio andaba por 2.000 millones, 2.032 millones, así sucesivamente. O sea que hemos aumentado casi 500 millones. Nosotros vamos aumentando significativamente, palatinamente. Tengo que decir, y ahí vuelvo al contexto mundial. El contexto mundial impacta mucho en lo que es la atracción de inversión. En este año, en el contexto mundial, el crecimiento del mundo es de 3.0 el PIB. De 3.0, uno de los más bajos en la historia reciente de todo lo que es la economía mundial. Entonces, nosotros, no tanto eso, la República Dominicana tiene una proyección de crecimiento de un 5%. Que el FMI nos había dado 4.2. Nosotros logramos ahora en octubre de este año ya sobrepasar los 5.2 y hoy estamos promediando los 4.8 y vamos a llegar a los 5% de crecimiento del PIB. Pero uno tiene que tener cuenta. Con todo el crisis del turismo. Es del contexto internacional. El crecimiento del mundo en 3%. Guerra comercial China, Estados Unidos. El crecimiento de los Estados Unidos en 2.1% y el crecimiento de la zona euro en 1.2% de crecimiento. Nosotros, en términos de crecimiento, el año pasado, acuérdate que fuimos el país que más creció a nivel de la región. Con 7%. Se puede decir del continente, porque Estados Unidos y Canadá tampoco crecieron. Del continente. A nosotros solamente creció más que nosotros el año pasado China y de la región Panamá. Este año vamos a crecer más que Panamá en términos de las proyecciones que hay. Vamos a ser el país de mayor crecimiento del continente. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa con la inversión extranjera? Que ha seguido creciendo y, como te decía, nos vamos a colocar por encima del promedio de los 2.622 millones este año. Con una, con, te digo, los principales rubros. Que de donde interviene el turismo sigue siendo uno de los principales rubros que interviene la inversión extranjera con un 25% de incidencia. Comercio e industria con un 25.1% de crecimiento. Bienes raíces con un 18.3% de crecimiento. Zona franca que sigue manteniendo un crecimiento sostenido del 8.9% y minería con un 6.3% de crecimiento. Ese es más o menos. Los principales países, Estados Unidos, Canadá, Brasil, España, México, son los principales países que sus inversores creen en la República Dominicana y colocan sus recursos aquí. Pero hay un dato fundamental que yo vengo diciendo. Y es que esos números, cualquiera podría decir, bueno, eso es lo que pasa en cualquier parte del mundo. Eso no es lo que pasa en cualquier parte del mundo. Eso está pasando aquí porque República Dominicana está de moda. Porque a pesar de todo lo que tú estás viendo en el ámbito mundial, aquí seguimos creciendo en términos del PIB y seguimos creciendo en términos de la atracción de inversión extranjera y seguimos creciendo en términos de las exportaciones. Pero un punto importante en términos de la inversión extranjera directa es este dato que voy a dar. Según la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera Directa, ACIETS, no lo dice el gobierno, lo dice el sector privado, el 47% de las utilidades de cada empresa se está reinvirtiendo. O sea que hay una apuesta al país. Hay una confianza en nuestra estabilidad política, hay una confianza en nuestra estabilidad económica y una confianza en nuestra seguridad jurídica. Eso es lo que está pasando en este grandioso país. Que nosotros lo que tenemos que ver es el comportamiento de un país que crece a niveles de 6,2% en los últimos seis años. Un país que mantiene una inflación por debajo de dos dígitos, pero no por debajo de dos dígitos, 8, es un país que la inflación del año pasado fue de 1.7%. Varios. Ese es el grandioso país que la República Dominicana tiene que establecer. Y te voy a decir algo para cerrar ahí. No, pero ahí mismo, en esos mismos aspectos, usted está señalando el elemento de confianza, pero opositores políticos, yo he escuchado plantear que precisamente República Dominicana no tiene seguridad jurídica y no tiene ese nivel de confianza para los inversores. ¿Cómo contrasta esos argumentos que ellos están planteando con estos datos que tú nos estás dando? No, porque es que las palabras son una cosa y los datos son otra. O sea, yo te digo, tú puedes decir lo que tú quieras. Ahora, los datos establecen la realidad de la cosa. Si los mismos inversores son los que están diciendo que ellos, de sus utilidades, están invirtiendo el 47%, que el año pasado, en el 18, fueron el 54%, ¿eh? Ellos mismos están reinvirtiendo, creo que te están diciendo, que creen en este país. Y es cada día, yo digo, por eso es que digo que la República Dominicana está de moda, porque cada día, cada día, a nuestras oficinas llegan bufetes de abogados, empresarios y empresas buscando, evaluando, explorando las condiciones para invertir en la República Dominicana. Un hecho sin precedente que hicimos conjuntamente con el Banco Central y el Ministerio de Relaciones Exteriores fue ahora, en diciembre, cuando hicimos la gala en reconocimiento a las 100 grandes empresas que están aquí en la República Dominicana, que son consorcios internacionales y que han creído en la República Dominicana, una gala de reconocimiento a cada uno de ellos por creer en este país, por hacernos el primer país en el Caribe en atracción de inversión extranjera y el tercero en Latinoamérica. Son datos del Banco Mundial, son datos de la Cepal, no son datos del gobierno. Y por más que se diga aquí, pero que tú tienes que ver, tenemos que ver el crecimiento en todos los aspectos e inclusive en la cotidianidad. A mí me dicen, ah, que los tapones no aguantamos, que qué es lo que van a hacer con los tapones. Eso es crecimiento, eso es crecimiento. Mira, el PIB de la República Dominicana hoy son 80 mil millones de dólares, 80 mil millones de dólares y que venimos creciendo, como dije, en un 6,2% y que el año pasado crecimos en un 7% y que este año en un 5%. ¿Qué es lo que el PIB? Es todo el dinero que se mueve en una economía durante un año. Y son 80 mil millones, o sea, la gente tiene que saber. Tú vas hasta el picador, mira, hasta el picador de pollo en los barrios y te digo que hay una movilidad. Yo que estoy visitando diferentes regiones, municipios, distritos municipales, se nota la movilidad, el ascenso, de verdad, dónde está el dinero, se ve el dinero hoy día en la República Dominicana. Y yo te voy a decir algo, no somos nosotros que decimos la CEPAL, que dice que en la desigualdad rural, nosotros la bajamos de 9.6 a 2.9, que nosotros hemos reducido la pobreza en más de un millón de gente. No es nosotros que lo estamos diciendo. Son los organismos que van estableciendo cuáles son los indicadores países. Y por eso es, y por eso es que yo te digo que aquí la gente, lo dominicano, lo que tenemos que estar atentos, que qué es lo que está pasando en la República Dominicana para aprovecharlo. Porque muchos, muchos empresarios internacionales están llegando a la República Dominicana para darse cuenta de qué es lo que está pasando aquí en función de ese contexto país que nosotros estamos exhibiendo. Y ahí voy a contexto país, a amarrarlo de la marca país. Nosotros venimos haciendo un esfuerzo extraordinario conjuntamente con el CONEP para que este país pueda tener por fin una marca que establezca nuestra reputación a nivel internacional y a nivel nacional. La marca país no es más que ese sello de calidad que en los mercados internacionales dice, si tiene esa marca, ese vaso de agua tiene calidad porque reúne los protocolos establecidos para ello. Así con todos nuestros productos. Y como decía, el mes pasado, a finales de mes, nosotros le presentamos al señor presidente y a parte del Consejo de Ministros, el avance que tenemos en marca país. Y yo digo que en los primeros meses del 2020 nosotros vamos a tener ya marca país. Ahora estamos viendo lo que es el protocolo de gobernanza con el CONEP y las diferentes instituciones del sector privado que son los responsables de ello. Nosotros solamente tenemos el mandato de regular, pero quien produce es el responsable de cuidar la reputación de los productos dominicanos en los mercados internacionales. Marius, como lo describes, hemos tenido un 2019 glorioso en materia de exportación e inversión en la República Dominicana. ¿Qué nos espera ya para ir concluyendo en el 2020? ¿Qué tiene en carpeta el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana para el año 2020? Mira, nosotros tenemos que seguir fortaleciendo a nuestras MIPIMES, a nuestros emprendedores. Es algo de nuestro plan estratégico y el POA que ya hemos definido para el 2020. Y también preparar a nuestros ejes productivos en función de lo que se está moviendo en el mundo. Que es, por ejemplo, la economía naranja, la economía del conocimiento. Son cosas que nosotros tenemos que ir trabajando para nosotros poder aprovecharla. Hay un punto importante. Estas nuevas tendencias en términos de innovación y competitividad en los mercados mundiales. Ya no hay tanta intensidad de inversión económica, sino más de conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo cómo, porque acuérdate que la inversión extranjera directa en las exportaciones son dos ejes para el desarrollo y el crecimiento. Entonces, se entiende que con el nuevo ordenamiento mundial en términos de cuáles son los ejes productivos, economía del conocimiento, economía naranja, se tiene que invertir menos y se produce mucho más. Entonces, habrá quizá menos inversión. Pero nosotros tenemos que ir buscando cómo nosotros, de alguna forma, compensamos eso. Porque lo que no ponemos en juego es el crecimiento y desarrollo para mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Nosotros vamos hacia esa meta, vamos hacia esa meta. Nosotros tenemos que llegar a cerrar la brecha que la estrategia de desarrollo, nacional de desarrollo 2030, no ha atrasado en términos de las exportaciones. Ya nosotros cumplimos con la que nos trazó en términos de la atracción de inversión extranjera. Y ahora vamos hacia eso. Y creo que con los esfuerzos que hacemos desde el Consejo Nacional de Competitividad, nosotros lo vamos a lograr. Hay una clara visión, reitero, del compromiso que tiene el sector productivo nacional. Las entidades que hoy agrupan a ese sector están claramente, tienen clara la visión y la misión de lo que tienen que hacer. Y hay un punto fundamental, fundamental que nosotros tenemos que tener siempre dentro de nuestros planes estratégicos, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Eso vamos a fortalecer a todos nuestros ejes productivos con vocación exportadora. Vamos también a trabajar en las certificaciones para que más empresas puedan llegar a los mercados con mayores productos. Vamos hacia la industrialización de nuestro cacao, hacia la industrialización de nuestros productos agrícolas para mayor cadena de valor y mayores ingresos hacia nuestros productores. Y eso es una fase en la que nosotros hemos identificado para la compensación de los ingresos que pudieran venir por los otros elementos que se están dando en el marco internacional. Bueno, Mario, muchas gracias por lo que nos has planteado. Vemos un 2020 esperanzador, pero sobre todo nos ha quedado la idea bastante clara de que esa sistematización y esos logros que hemos ido construyendo, conforme a la explicación magistral que has dado, tenemos como ciudadanos el deber ya de garantizar su continuidad y garantizar que ese mismo esquema y ese mismo estilo que ha generado esos resultados se mantenga. Ya tendremos otra oportunidad para tenerte por acá. Muchas gracias por esta especie de balance de fin de año y sobre todo por presentarnos datos concretos que nos permitan orientarnos y saber en qué estamos, sobre todo cuando se habla de cosas de tanta incertidumbre. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un mensaje final es que creamos en nuestro país, sigamos haciendo lo que estamos haciendo bien y tengamos, como bien tú estableciste, la certeza de que debemos continuar con este plan de desarrollo, con estas iniciativas y acciones que han creado en el marco mundial a la República Dominicana como un referente. Eso es lo que tenemos que cuidar en todas las decisiones que nosotros debamos hacer como ciudadanos. Muchas gracias Mario de León y ustedes continúen con la programación del Canal 4 y con esta serie de entrevistas Balance 2019. ¡Gracias!